Hola, bienvenidos a CookingLaya, yo soy Laya y estamos en Bases de Cocina, los 4 fondos principales. Este es el primero de un total de 4 vídeos de esta pequeña serie sobre fondos. Así que espero que os guste y que le deis muchísimo apoyo. Si veo que ha tenido éxito, continuaré haciendo más bases de cocina, como son fritos, tipos de picadas o las salsas principales. Cositas que creo que os podrían interesar muchísimo. Lo único que tenemos que conseguir es llegar a 80 likes y 400 visualizaciones entre los 4 vídeos. De esta manera haré otra entrega. Decidme en comentarios qué tal os ha parecido la idea. Si además compartís mi perfil con vuestros seres queridos ya sería de muchísima ayuda. Espero que me ayudéis a lograrlo compartiendo mi perfil. Así pues, empezamos con la receta. Bueno, vale, sí, espera, un momento, a ver. Bueno, primer paso, ¿qué es un fondo? Pues un fondo es un caldo que se consigue a partir de hervir huesos, partes de carne, espinas de pescado, verduras a fuego medio y en el cual no se le añade sal. Son las bases el primer paso para conseguir sopas, purés, salsas, incluso arroces, entre otros. Hoy haremos un fondo de pollo. Pero aquí arriba os dejo el link a la lista de reproducción de los otros tres fondos. El de ternera, el de jamón y el de pescado. Los ingredientes, como siempre, aquí abajo en la descripción. Pero, ¿para qué podemos utilizar este fondo? Pues no os preocupéis, al final de la receta os lo diré. ¿Te animas? Pues ve dejándome tu like. Suscríbete totalmente gratis. Y sigue mirando este vídeo porque empezamos. Empezamos el fondo vertiendo un chorrito de aceite en una olla a fuego medio alto. Introducimos tres carcasas de pollo y dejamos que se doren, dándoles la vuelta de vez en cuando. Cuando cojan un color doradito, metemos las verduras. 40 gramos de apio, 130 gramos de cebolla y 80 gramos de zanahoria. Vamos, un trozo de apio, media cebolla y una o dos zanahorias, para hacerlo más fácil. Dejamos cocinar removiendo de vez en cuando, hasta que en el culo de la olla empiece a pegarse. Y nos quede de un color marroncito. Esos son los azúcares, donde está el sabor. En ese momento vertemos 4 litros de agua. Y dejamos hervir a fuego medio durante una hora y media. Y mirad la espumilla que va saliendo. Todo eso son las impurezas de las carcasas y verduras, que no nos interesan para nada. Entonces lo que tenemos que hacer es, con una cuchara o espumadera, ir quitando todo lo que podamos, las partes más grandes. Y pasado el tiempo de cocción, mirad qué caldito. Ah, no, espera, espera, que primero tenemos que colarlo. Ahora sí, mirad qué color. Y si pudierais olerlo, natural, fácil y de calidad. Ya habrás podido comprobar que hacer tú misma caldo en casa es sencillo o no, lo siguiente. Solo te requiere un par de minutos para cortar las verduras o los tozos de carne, echar un vistazo de vez en cuando y colar el caldo. Y además no tienes por qué estar haciendo esto cada semana. ¿Qué va? Cuando lo hagas, porque sé que lo querrás hacer, saca la olla más grande que tengas. Y haz tres o cuatro litros del tirón, porque te cuesta el mismo tiempo que hacer un litro. Y después vas congelando en tuppers de un litro. Y cuando lo necesitas, pues vas descongelando. ¿Y para qué podemos utilizar este fondo? Pues no es por nada, pero la crema de castañas que hice un par de meses. Buenísimo. Sopas de pollo o de tomate, también. Arroz de pollo, mis increíbles codornices glaseadas, croquetas de pollo. Es que este fondo tiene muchísimas salidas. Ahora ya no puedes decir que no hacer este fondo en casa. Sigue mirando las recetas de los otros tres fondos haciendo clic aquí arriba. Recuerda que si llego a 80 likes y 400 visualizaciones, seguiré haciendo más bases de cocina. ¿Te ha gustado este vídeo? Dale me gusta. ¿Todavía no me sigues a qué esperas? Pero sobre todo, dale a la campanita para que sepas cuándo he subido un nuevo vídeo. Si tienes cualquier duda o quieres decirme cualquier cosa, no seas tímido. Déjamelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Coquilaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!